Hola a todos, bienvenidos al EloHell, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la TopLane Hoy estamos aquí con Nasus, un vídeo didáctico, hoy os voy a enseñar Para todos los que estéis ahí atrapados en algún tipo de elo, estéis en oro, estéis en plata Y queráis subir, os traigo un pick que realmente es capaz de ganar partidas No porque sea un pick super bueno, un Team Thighs que pueda ayudar al equipo Si queréis jugar vosotros solos, queréis jugar en plan autista y queréis ganar Partidas a base de pushear, este es el mejor campeón Tenéis las runas y las maestrías en la descripción, tenéis mis redes sociales también para los que me queráis seguir Y vamos a jugar esta partida, vamos a ordenar esto porque creo que en... Ahí... no sé por qué salen... Ahí, vale, perfecto, vamos a jugar con Nasus Es un campeón que le estoy dando muchísima caña en el solo Q, da muchísimos buenos resultados porque jugas autista Siempre traes un par o tres de personas en el top para que te intenten matar Y llega un momento de la partida en la cual si el equipo enemigo se despista Tiráis esto, tiráis esto, tiráis esto y llegáis hasta aquí, ¿sabéis? Así que vamos a darle caña Tenemos una Camille en contra Vamos a ver qué tal Qué tal se nos da Camille Vamos a intentar pushar la primera oleada Para llegar al nivel 2 antes que ella He fallado el primer minion, pero es para... Para que se confíe, ¿sabéis? Vale, ahí estamos Primera SALE que se va para la jungla No, se va para el mid Vamos a darle aquí un autoataque Nos llevamos 10 de oro Lo importante ahora mismo es stackear Tienen un Fiddlesticks en la jungla Así que ningún tipo de problema Ella va a subir al nivel 2, ¿vale? Vale, 10 de oro Y ahora simplemente hay que esperar a que se nos puse la línea hacia aquí Y ya está No pasa absolutamente nada Tenéis que tener en cuenta de que... Al principio Nasus va a sufrir mucho Y poco vais a poder hacer Pero, bueno Tranquilos, chill Chill out Farming Es nivel 3, así que nos tiramos hacia atrás Vamos a perder minions Si perdéis minions No pasa absolutamente nada Porque básicamente Este autoataque Vamos a farmear los de atrás Esto para nosotros No lo podemos farmear con la... Con la Q Pero bueno, no pasa nada Ahora estamos en un punto muy bueno Están muriendo Perfecto Farmeamos Ahí estamos Vamos farmeando tranquilamente Estoy como de un torretazo No tengo la E aún Estamos en un muy buen spot Vamos a darle aquí 10 de oro Perfecto Tenemos ya la E Farmeamos No hace falta... Que nos la juguemos para pillar un minion Simplemente Con la calma Tenemos 15% de reducción de enfriamiento Eso nos ayudará A stackear más rápido Y mientras ella no nos pueda matar Ella está jugando agresiva Pero bueno Tampoco Si no cometemos ningún error No vamos a tener ningún tipo de problema En aguantar Si ahora fuéramos, por ejemplo Para los minions de detrás Igual podríamos recibir un montón de daño Pero tampoco Tampoco pasa nada Voy a guardarme la Q Para farmearme el gordo Este Lo vamos a perder Le pego un par de golpes Ahí está Nos los llevamos Ella lo que va a hacer Va a ser eso Yo simplemente tengo que dejar Que me pushe Está intentando Vale Me llevaré esto Un autoataque más Reset Este nos lo llevamos Este lo perdemos Farmeamos este Vamos a perder minions Porque lo que está haciendo ella Es pushearnos bajo torre Es lo que tiene que hacer Sencillamente Pero llevamos 30 30 minions 57 stacks Ahora es el momento En el que No nos puede matar 10 de oro ¿Veis que te quedas sin Sin velocidad de ataque? Ya veréis Pam 10 de oro ¿Está quedado oro? Pam Si ella sube al nivel 6 Entonces es preocupante Si sube antes que nosotros Vale No me vas a poder matar Te has comido un torretazo Flasheas Y te vas a la mierda Rest in peace Oh Pobrecita ¿No? Esa kill No he entrado en mis planes De llevarme una kill Pero bueno Buena es ¿No? Buena es la kill Perfecto Vamos a seguir Estoy fallando un montón De minions Vale Vamos a irnos Ella va a tener Que pushearnos esto Han gastado el flash Camille Vamos a apuntarlo Viene con el brillo Nosotros vamos a hacernos esto Y vamos a hacer el brillo Nos tiramos el TP aquí Un par de potis Y un ward Quien dice un par Dice una Tampoco Tenemos un montón de sustain Y ha perdido un montón de vida Ahí Perfecto Ahora mismo no nos puede luchar Así que Me puedo quedar por aquí No tienes No tienes flash No tienes ulti Te vas al pozo Plus 6 Ahí estamos Cuando tengáis el brillo Y tengáis el Esto El sudario Gracial A la mínima Que se os tire Y no tenga daño Para mataros Vosotros si que tenéis daño Para Para matarla A ella Vamos a farmearnos Esto No tiene el TP Así que Estamos aquí Muy tranquilamente Seguimos farmeando Vamos a darnos un puntito En la W Ahora hemos quemado Nuestro flash Ahí estamos Vamos a vaquear Vamos a vaquear Es el momento Vale Es el momento para vaquear Pillar botas No Vamos a pillarnos Esto Esto mirad lo que nos da Nos da velocidad Cuando nos acercamos A las torres Por lo cual Son como unas Homeward Sabéis Nos acercamos A la torre Y mirad la velocidad Los va a subir Pero Para llegar a línea Lo más rápido que podamos Tenemos un 35% De reducción De enfriamientos Tenemos un montón De armadura Vamos a ir aquí A la top lane Es nivel 6 Nosotros nivel 8 Ahora mismo Si viene Fiddlesticks Incluso podemos hacer Un 2 contra 1 A no ser que nos tire El ultimate Estamos tranquilamente Aquí Nos intenta tradear Pero es que nosotros Tenemos un montón De sustain Mirad El sustain Que ya no tiene Nosotros sí Vamos a farmear El pequeñín Vale Moren No pasa nada Nosotros farmeamos Aquí tranquilamente Tenemos la línea Aquí No la vamos a pushear Para nada Hay que saber El control de aquí Vale Está en racha Kogmao Si ya se intenta Acercar Vale Doble No pasa Absolutamente nada Vale Chill Chill Relax Tenemos Bastantes stacks Ahora mismo Tenemos 35% De enfriamiento Vale Está fidel sticks Ahí Quizá intentan Alguna cosa No creo Nosotros tenemos Un montón De farm Aquí para Stackear Así que Con la calma Hostia He fallado El minion Dos golpes Dos golpes Que les den Esto lo farmeamos Farmeado También No sé dónde está Camille Así que Tranquilamente Las hiteando Ella está perdiendo Un montón de farm Y lo que es peor Para ella Es que me está Dejando Farmear A mí Así que Es muy malo Para ella Esto para Nosotros También Kongmao Va 4-1 Kongmao Puede ser un problema Puede serlo O puede que no Vale Intenta pegarme Pero no puede Viene twitch A ver Si me dejas Ha gastado El flash Perfecto Y ahora vamos A tirar la torre Ponemos Le vamos a dejar Un montón Con un montón De daño Ella no sé Si tiene el TP Nosotros sí Es la primera torre Muere un enemigo Estamos aquí Tranquilamente Farmeamos La torre Y farmeamos Esto Perfecto Vámonos Tenemos la línea Más o menos Por aquí Se les va a pushear Pero para ella Lo que vamos a pillar Va a ser ahora Botas Esta es Mercurio ¿Por qué? Pues porque Tiene un montón De AP Tienen a Fiddlesticks Tienen a Syndra Tienen mucho AP Nosotros le sacamos Dos niveles ¿Veis? Sacamos muchísimo nivel Vamos a ir rápidamente Hacia el top Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo si vienen Están muertos Hay que ignorar un poco Todo lo que sucede A nuestro alrededor ¿Sabéis? Poner guard Poner visión Si lo puedo No, no lo puedo matar Aún con un golpe Nos movemos Alrededor de esta Torre Porque Como veis Nos da velocidad De ataque O sea De movimiento Vamos a poner un guard Aquí Está intentando Hacer esto Vale, vete Por favor Vete de mi línea Estamos dominando Bastante Vale, perfecto Van muriendo Mientras vayan muriendo No tenemos Ningún problema Está Fiddlesticks Aquí Ahora mismo A Fiddlesticks Lo one shoteamos Voy a poner un guard Aquí Por si acaso Le diera por venir Si le da por venir Estará muerto Si ya se acerca Si se acerca A farmear Le pegamos Una Q Como veis Estamos dominando No estamos haciendo Gran cosa Simplemente Pushear Siempre con bastante Cuidado Porque no vemos A Fiddlesticks Y stackeamos Es nivel 9 En cuanto vea Fiddlesticks Veis Está ahí En bot Vale Ha gastado esto Está muerta Ha gastado Pero tengo 5 segundos Hasta que venga Camil Y esto Lo voy a aprovechar Para farmearme Todo lo que pueda Para tocar la torre Todo lo que pueda También Vale Tiramos la torre Como veis Hemos tirado Dos torres Minuto 15 Sin hacer Mucha cosa Vamos a pillar Esto Vamos a pillar Bacteriófago Y ahora mismo Está Heraldo Voy a pillarlo De normal No lo pillaría Pero estamos Tan dominando Que podemos Ir a por él Lo voy a hacer El blue Además Yo creo que A Carthus No le importará Ahí estamos Eh Vale Pues me voy a hacer esto El Heraldo No me lo voy a poder hacer Porque Seguramente Este Fidel Por aquí Vale Camil Está en mid lane Camil Le ha dicho Adiós Yo me voy de aquí Yo no tengo Nada que hacer Mirad cuantos Stacks Tenemos aquí Tenemos un montón De stacks Vale Ahí está Que vengan No tenemos Ningún problema Si quieren venir Yo los espero Con los ojos Abiertos Y con los brazos Abiertos también Vale Como veis No podemos seguir Pusheando ahí Así que lo que vamos a hacer Va a ser Heraldo Nos farmaremos Esto Y haremos Heraldo Ahí estamos Mientras tanto Nuestro equipo Al causar presión En top Puede hacer cosas En bot Sabéis Ahí estamos Farmaremos Farmaremos Esto Fiddlesticks Igual Intenta venir Nosotros vamos a ir A por el Heraldo El Heraldo Nos ayudará A pushear Muchísimo Como veis Fiddlesticks Ha ido al top Y nos ha Encontrado ahí Voy a poner un ward Ahí estamos Esto lo hacemos Para nosotros Pues lo veamos Por aquí No mueras Vale Vamos a vaquear Tenemos esto Lo que nos vamos a pillar Ahora va a ser Esto Y nos tiramos El teleport aquí arriba Veis que están luchando ¿Verdad? Pero a mí me da igual Vale Vale Mueren Queda Cartus vivo Ya lo que vamos a hacer Aquí va a ser Apretar R Y ya está Encima Se han llevado aquí Todo Hemos tirado Inhibidor Tiramos Inhibidor Vamos a venir aquí Vamos a hacernos Los pajarracos Estos Sigamos Todo lo que podamos Farmear Lo vamos a farmear Como veis Es minuto 20 Ya hemos tirado El inhibidor Y tampoco hemos tenido Ayuda O sea Simplemente Jugando tranquilamente Farmearemos esto Sigamos Farmeando Y no paro de farmear Si os dais cuenta El equipo va haciendo cosas Y nosotros vamos haciendo las nuestras Perfecto Está el rojo No tengo maná Así que si está Kogmao Vale, está Kogmao Vámonos Como veis tenemos el boquete abierto en la top Vale, vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos un poquito de resistencia mágica Mueren Esto está muerto También Mi equipo va haciendo cosas Y mirad lo que tiene que hacer Camil Camil no puede hacer absolutamente nada Camil tiene que ir a defender Dos tienen que ir a defender Mientras tanto mi equipo Pues va tirando cosas Simplemente por la presión No me ha juntado Ni una Mísera vez Con ellos Pero El trabajo que hemos hecho Es como Muy bueno Pueden hacer Nashor Lo pueden rushear Porque mientras Si el equipo intenta hacer algo El equipo enemigo ¿Cuál está el blue? No, no lo está Ahí estamos Eh Ha estado el fair amigo Bueno Lo farmeamos por aquí Le sacamos como Cuatro niveles Ajudamos aquí con el Buffo de Nashor No nos interesa pelear Porque no sabemos Donde está la gente Vale Yo voy a seguir por aquí Camil está en top Ya no se le está Yendo la La pinza Al final va a acabar Muriéndose Vale Creemos presión Vale Me dejan a mí Tranquilamente aquí Pushear Y voy a Backear Y voy a volver Con el TP Bueno Antes voy a Farmerme esto Voy a Backear Y voy a Volver Con el TP Con el ZZRod Y con Un poquito De De Armadura Voy a Volver Con las Home Wars O sea Esta está Muerta Ahí está Vale Ponemos esto Aquí Como veis Jugando Tranquilamente Tampoco Nos hemos Esforzado Mucho Pero este Personaje Es así Crea tanta Presión Que el Equipo Puede jugar Libremente Tiramos Inhibidor Acercamos Nashor No pueden Pelearnos Ahora mismo Ni ahora Ni nunca Ahora Ahí está No voy a No voy a Entrar Ni en Peleas Bueno Así Ahí está Farmer Y GG Bueno Pues habéis visto Un poquito De tutorial Cómo jugar Con Nashor Espero que os haya gustado La partida Que tengáis los conceptos Claros Y nos vemos en el siguiente Vídeo Hasta la próxima Chao No